A gozar este rico mambo A gozar este rico mambo A gozar este rico mambo A gozar este rico mambo, a gozar, pero baila mi mambo A gozar este rico mambo, a gozar, mambo, a bailar A gozar este rico mambo, a gozar, pero baila mi mambo A gozar este rico mambo, a gozar, pero baila, pero baila A gozar, a gozar, a gozar, a gozar A gozar, a gozar, a gozar, a gozar A gozar A gozar, a gozar, a gozar